No, no, no pueda, Frau, no pueda. Alemania, Gunther. No podés desaprovechar esta oportunidad. Mira, yo quiero, pero no pueda. Frau Patrick me necesita muy mucho. ¿Y tus necesidades? ¿Y tus proyectos? Ah, yo no tengo. Me arreglo con poquitín. ¿Por qué arreglarte con poco si podés tenerlo todo? Viajes, fama, amor. Amor ya tenga. Amor no correspondido. El amor que tenés está dentro tuyo, no en Patricia. Tenés que liberar ese manantial de amor que fluye por tus venas y dejarlo correr. El amor no derramado se extingue. Y ahora tenés en quien derramar tu amor. Frau Samantha. ¿Cuánto hace, Gunther, que no verte es tu amor? Soy tu recipiente, tu vasija, tu bote, tu tinaja. Hagamos ese viaje juntos y desbordame de amor. ¿Qué me decís, Gunther? ¿Venís esta noche conmigo? No hay que llevar a un pueblo versetán, ¿eh? Dale, dale, que tenés que ir a verla. No sabés cómo quedó. Dale, vamos. No, Toti, pará. No podés esperar un minuto. Mirá, me embarraste todo. No te embarré nada. No puedo esperar un minuto. Porque quiero que la vayas a ver. No sabés cómo quedó. Estuvo impintada. Está divina. Pero no, vamos, lavemos. Venimos y yo te ayudo y en un minuto limpiamos todo. Dale, te hago cosquilla, ¿eh? Dale, así la probamos con la pancita, la cuna. Bueno, está bien. Sí. Está bien, después yo termino con el pasillo y voy. Ah, está. Bueno, no tardes, ¿eh? Te espero ahí. No, 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 no. Vengan a extorsionar a mí, por Dios. Como sea, el asunto ya está solucionado. Ya no le van a quedar ganas de seguir embromando. Te tengo que felicitar realmente, Roberto. Sos muy bueno en tu trabajo, muy bueno. No sé cómo hacés, pero... Cumplo, simplemente. A propósito, ¿qué va a ser de tu viaje? ¿Qué resolviste? Ya está todo decidido. Viajo esta noche. Ajá. ¿Y te vas a quedar mucho tiempo? Depende, depende. Si es como dicen, que mi mujer va a viajar acompañada, va a ser un viaje corto. De lo contrario, me voy a quedar un tiempo complicándole la vida. Claro, a lo mejor a tu vuelta ya está todo solucionado. No, 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 no. No creo, no creo que sea tan fácil. Pero por lo menos esto va a servir para poner paños fríos con Victoria. Ajá. ¿Te enteraste algo más de eso? ¿Sabés que no? Y esto me tiene bastante preocupado. Mirá, Roberto. Acá la única persona que tiene la llave para solucionar esto es Ana. Por eso yo la voy a seguir por todas partes, en Europa, acá, donde sea necesario. Ella es la única que puede solucionar nuestros problemas. Necesito irme, señora Victoria. Tengo que irme. Usted no sabe cómo está la señora Cecilia. No, es que no me puedo controlar. Yo le llevo las pruebas a usted y me voy. ¿Con quién hablabas? Con nadie, señora. Fue equivocado. ¿Con quién hablabas, carajo? Por favor, Cecilia. ¿Por qué Carmen no puede hablar por teléfono? Anda nomás, Carmen. Gracias, Carmen. Usted no se meta. Que nadie le dio vela en este entierro. Qué carácter, querida. ¿Gloria? ¿Quién llamó? No sé. ¿Por qué esperabas algún llamado? Problema mío. ¿Cómo anda tu primito Ricardo? ¿Bien? Mándale saludos míos, ¿sí? Ay, qué lindo, por favor. ¿Vamos a ir a explorar el espacio juntos? Sí. ¿Sabes cuánto estoy en este momento? No, 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 no. Ay, se vea. Letty, me voy antes. Ay, por favor. Letty. No te gusta, ¿eh? Te gusta. Letty, letty, me voy antes en maña. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy antes. Decidí irme porque, no sé, por las dudas, tengo miedo. Ay, pero te vas mañana. Sí. Buen viaje, Anita, ¿eh? Gracias. Muy buen viaje, pasara lindo. Gracias. Te vamos a extrañar un montón, ¿eh? Sí. Chao. Vení. No, para que me toque despedirme. ¿Qué? Cuídate. Sí, vos también me vas a escribir cuando llegues. Sí, yo te voy a llamar cuando llegue. ¿Sabés qué, chapa? Cuídala, mi amiga, porque sola no va a saber qué hacer. Ay, mirá quién habla. Ven acá. Mariano me invitó porque soy su hija y quiere viajar conmigo. ¿Pero cómo se te ocurre una cosa así? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Julieta? Mamá, me tenés harta. Cada cosa que Mariano quiera hacer conmigo me decís que no. Es mi papá, ¿no? Sos un egoísta, me tenés podrida. Hola. Vine a despedirme. ¿Por qué estás así? Por todo. Bueno, yo me voy de viaje, pero poco a poco te iré acostumbrando. No, nadie se puede acostumbrar al infierno. ¿No sabés lo que está haciendo Mariano con Julieta? La está poniendo en contra mí o está haciendo que me tenga bronca, que me odie, la está volviendo loca. No entiende que es una nena y que le hace daño. ¿Qué le va a importar a él? A él no le importa nada. Eres tú la que tiene que ser fuerte para protegerla. Marisol. Es Mariano, anda. Metete en el cuarto, que no te vea, Pedro. ¿Qué querés ahora? Mira. Ahora, ahora que no va a quedar nadie para protegerte, lo mejor va a hacer que me empieces a tratar bien. Bueno, bueno. Vamos por acá. Cuidado. Acá hay una curva. No te va a pasar nada porque estás conmigo. Sí, por tiempo. Vení, bueno, paráte acá. ¿Ya puedo ver? Sí, claro. Cha, 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 cha. Ja, ja. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me contás de la cunita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi cuna. ¿Quién fue el hijo de mí? Pará, 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 pará. Antes de que ustedes entraran acá, yo le voy a salir a Francisco. ¿Vos estás segura? Imposible confundirse con la cara de turro que tiene ese. Lo mato, hermano. Pará un poquito. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que tenía que haber. Pará, no, no. Toti. Salí de acá. Salí de acá. ¡Toti, pará! ¡Toti! Carmen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tenías ahí adentro? Gunt, Gunt, Gunt recibió un propuesto mucho, muy provechosa. Iría a Germanía para derramar todo su amor contenida durante todos estos años. Y para que no se le pudra en el cuerpo. Y de esa forma... ¡Gunt, Gunt! ¡Frau! Tengo algo que decirle. Gunt recibió un propuesto mucho, muy importante y provechoso. Gunt, por favor. Estoy desesperada. Tienes que ayudarme. Gunt también está desesperado. Quiere derramar todo esto que tiene dentro porque se le va a pudrir en el cuerpo. Ricardo desapareció, Gunt. ¡Ay, qué buena noticia! Se deshizo del maldito bastardo. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Ahora, disculpa. Que Gunt se va a Germanía. No, no, no. No entendés, Gunt. Estábamos haciendo algo juntos. Habíamos quedado en vernos. Y algo terrible le debe haber sucedido. Y estoy segura, segura que Mariano está detrás de todo esto. Te pido, por favor, Gunt, ayúdame. El asunto del torneo, dejarlo stand-by hasta que yo vuelva del viaje. Y con respecto al juicio de Mercedes, por favor. Postergarlo todo lo que sea necesario. No sé, recusar al juez, ¿eh? Necesitamos ganar tiempo. ¿Y para qué va a servirnos? Estoy seguro que cuando vuelva de ese viaje vamos a tener la firma de Ana. Y vamos a poder vender. Ojalá sea así, hijo. Va a ser así, papá. Quedate tranquilo. Va a ser así, te lo aseguro. Sí. Permiso. Adelante. Mariano. Sí. Yo estoy para vos. Esa es una carta de documento. Así parece. Sí. Pero será imposible. ¿Qué pasa? La justicia me prohíbe salir del país. Oye. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? ¿No trajiste la valija? No voy a viajar. ¿Qué? Me quedo en la hora. No puedo viajar contigo. No voy a 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 viajar contigo. Gracias.